Pasa la hookas y no le voy a dar con esa Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum Escobido pa pa, y el pum 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 Y el pum 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 Escobido pa pa, y el pum 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 Tú quieres hooka, pásamelo 20 Tú quieres hooka, pásamelo 20 Tú quieres hooka, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásame lo 20 Tú quieres hookah, pásame lo 20 Tú quieres hookah, pásame lo 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas No, te bajo con problemas Men's never hot Prespiration clean Ja, ja, ja Tripa de pollo No hay que poner en el alba Chubby love, dame la verdadera luz Dolby Studio Ja, 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 ja Pa Ja, 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 ja